Quiero antes felicitar a las señoras mamás, a esas damas tan lindas, tan hermosas que el señor nos ha dado para cuidarnos, que han sabido formarnos, han sabido guiarnos y hoy somos lo que somos gracias a ellas. Entonces en ese sentido pues quiero dar el deporte de lo que es esta unidad policial ha realizado en nuestros últimos días, concretamente desde fecha 21 a 26 de mayo que hemos tenido buenos resultados de lucha al narcotráfico. Tenemos un total de 50 kilogramos de marihuana en plantas en estado natural que han sido desadicados en la zona de Guinea, en la provincia de Campero del departamento de Cochabamba. Estos 50 kilogramos han sido traídos como muestra para el Ministerio Público. Asimismo tenemos un total de 776 gramos secuestrados al microtráfico. De eso tenemos 4 operativos, 4 personas detenidas y tenemos también, podrán observar ahí los sobres que iban a ser vendidos en un precio variable de 5 bolivianos a 10 bolivianos por sobre, cada dosis más o menos de 1 gramo a 2 gramos, que oscila ese precio. Tenemos algunos celulares, 2 motocicletas y algo de dinero más secuestrados. Todos ellos, repito, puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Estos detenidos son personas mayores de edad? También quiero aprovechar para agradecer a los señores docentes, señores directores de muchas unidades educativas que en la preocupación, en el afán ellos de cuidar, de precauterar la salud de sus alumnos, pues nos llaman ya para realizar operativos sorpresas en los colegios. Entonces, en coordinación con la Alcaldía, nosotros nos constituimos y hacemos los operativos.